Sean bienvenidos a un mundo sin dolor Bases y pensamientos se acercan sin temor Acérquense, vengan levantamos el telón La función va a comenzar y esto va a ser un cremón Soy un personaje de cabeza ovalada Canto estilo hardcore ranchera ovalada No pasa nada así, yo ya no creo en las hadas Trastatas, patadas dadas, creo que tengo otro enfoque Lo que me permite lanzar otro invite Y que evite a jugar a no más de dos toques Soy un mosquetero luchando por ideales El espadachín sin fin que orinan tus rosales A mí no me valen cantaditas baratas Ni tampoco, etaf, te invito a un cubata Sois a clase de persona que no quieres encontrar Amigo de mis amigos y un sinfín de cosas más Atravieso mi mente con recuerdos de mi niñez Tocaba el piano con mi hermano no antes de la madurez Y aquí me ves, el tiempo se ve que ha pasado La música está en mí, sea bueno o sea malo Soy de voz, lo que me falta de talento Un devoto con ideas, tan solo te lo comento Un insecto imperfecto que resulta pisado Un garbanzo congelado que nida en un teclado Son frases enlazadas que quizás no digan nada Yo tan solo ando y triplico tu zancada La metáfora está dada, la espada ya empuñada Y un puñado de pareados serán toda mi coartada Mi armadura ya no es dura después de tantas puñaladas El dolor es tan opaco que ya no me dice nada Quizás hago rap porque no sé cantar El rock a mí me gusta, no lo voy a negar Voy a empuñar el micro como si fuera un arma Declarando a las masas que yo tengo buen karma Y que se entiendan las alarmas Si tú me ves llegar, yo y mis colegas la vamos a liar Que te guste o no, no es que a mí me importe Soy Jeff y represento hoy el puto norte Y yo peco de novato pero traigo esta bomba Que me ha hecho mejorar y ser mejor persona No muerdo la lona pero pico en tus anzuelos Canto mis hazañas como si fuera un abuelo Y no suelo mentir, aunque el guión lo exija Y lo suelo sentir, a veces aunque no rija Y fija objetivos que sean coherentes No te asustes al decir que eres diferente La masa social yo creo que a mí me aburre Cotilleo y cotilleo pero que es lo que aquí ocurre No me des el turre, no me cuentes tus errores Tú tan solo canta y que vengan días mejores 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 Estoy buscando donde nadie busca Chitón que voy directo a todo lo que asusta Voy abriendo heridas mientras chapo bocas Así que eso cabrón no digas que te gusta Voy con la elegancia siempre de las de copas Con unas copas de más la vida se ve loca Lo que a mejor no fue lo que el perder ganó Que hoy exclamo yo que creo que te toca Ronda de cerveza bien fresquita Lo que la vida te da pues luego te lo quita Ni quita ni pon Como buen pirata quiero una botella de agua Mi lengua fragua en plan yo solo quiero pan Vivo en el desorden como si fuera un desván Vándalos por fuera de que coño van Amenazando con navajas que les compró papá Alza la vista al frente y observa lo que hay man Me enerva la vida que todo el día me contáis Vais de algo a lo que ni siquiera aspiráis Contadme experiencias y también lo que pensáis Dime si estás harto de la música sin fondo Porque coño hoy en día canta todo el mundo Lo profundo de mi corazón refleja mi canción Con la precaución siempre de nacer un tema burdo Burdo no, siempre muy correcto Lo quieras o no yo siempre estaré atento Y es que sinceramente estoy hasta las pelotas De gente muy creída de esta vida sé que emplotas Esa actitud simplemente no me llama La llama se apaga si tú pagas por colabos Y solo quieres pelas y acostarte con la fama Tu trama será la de comer bien de namos Proclamo que mi calidad será solo la humana Donde tenderé la mano a todo el que la quiera Y esferas eran letras de una mente muy sana Y mis sábanas las cortinas de una vida paralela Busco letras que me llenen y tan solo encuentro mierda Busco el sonido del mar contra las piedras Lo mío no es perfecto pero me quedo a gusto Plácido como la playa en agosto Falta la vista al frente y observa lo que hay man Me enerva la vida que todo el día me contáis Vais de algo a lo que ni siquiera aspiráis Contadme experiencias y también lo que pensáis Dime si estás harto de la música sin fondo Porque coño hoy en día canta todo el mundo Lo profundo de mi corazón refleja mi canción Con la precaución siempre de nacer un tema absurdo Alza la vista al frente y observa lo que hay Me enerva la vida que todo el día me contáis Vais de algo a lo que ni siquiera aspiráis Contadme experiencias y también lo que pensáis Dime si estás harto de la música sin fondo Porque coño hoy en día canta todo el mundo Lo profundo de mi corazón refleja mi canción Con la precaución de nacer un tema absurdo Lo profundo de mi corazón me contáis Por hacer de intérprete en una obra sin atrecho Llamada vida amueblada en los esquemas del desecho Vivo en carreras y sufro por ser complaciente Pues el organizar demasiado el tiempo me hacen deble Sostengo expectativas normalmente aparcadas Y el sosiego de un pensador creo que no es algo buscado Cansaos de ser guirnaldas por vivir casi prendados Palpando una calma temporal si te acabas culpando Pensando en por qué los fallos son algo normal Para un ser racional que lo tiene todo pensado Que a veces sale mal, sea por un placer carnal o material Uno llora igual al ver que se ha traicionado Explícame la vida y el propósito que guardas Y son años de altibajos y luego nadie recuerda Quizá cuelgue una cuerda o qué es lo que contrarresta Pienso vivir es bello aunque pa' un anciano no concuerda Escupo pensamientos de rabia interna Poesía que me atrajo y que ahora me enferma Frases cortas y concisas son como la brisa La risa es la prisa de aquel que te pisa Su asfixia tu relato, su muerte tu pasión Tus versos la cordura de alguien sin corazón No hay razón para el enfado A menos que la haya no serás el señalado Ni serás el que calla Go vaya de nadie, quizás vayas solo al baile donde alcohol Y tú os encontraréis en el aire maldiciendo la existencia de un desconocido ser Pensando que estarás solo al envejecer No hay nada que hacer, tan solo hay que sentirlo La vida es un instante y ese instante hay que vivirlo, escribirlo Solo me ayuda a no olvidar la rabia oculta del pasado La vuelvo a escuchar Suena en mi cabeza, creo que quiere salir Lo siento esta vez, no me puedo resistir Cojo una botella, la miro, me mira Le susurro al oído que esta es mi vida No se ríe, me comprende Me dice no bebas mucha contra tus problemas Solo una vez más, ya verás, hay recompensa El volver a ser feliz, es mi rabia interna la que me hace sonreír El volver a ser feliz, es mi rabia interna la que me hace sonreír Días mejores en los que poder vivir Sentir mi mundo sin tener yo que huir Evadirme de la vida, inmerso en mi cuaderno Es el mundo el que me hizo ser un enfermo No duermo si pienso que hay gente sin hogar No vivo si siento que no he de llorar Basta ya de guerras, de conflictos sin cesar Juntemos nuestras almas y comencemos a hablar Hay tantas injusticias que yo he de nombrar El problema es que hay tantas que no me puedo acordar El mundo es la causa y la pausa por llegar La sangre se respira y el aire se empieza a ahogar La trata del esclavo no acabó al parecer La droga es la reliquia que ellos quisieron tener Pertenecer a un gremio no es más que una leyenda No hay dios que no se venda o no pretenda enriquecerse Quiero libertad y no se donde encontrarla Querer a una persona no es tan solo amarla Es la magia del capullo cuando crece y a su larva la vida es mala Pero debes aceptarla Por eso yo quiero cantar y decirle a la vida que ya no hay vuelta atrás Por eso yo quiero gozar y alcanzar días mejores placados de relax Y sin más voy andando siempre por la acera Salgo a la calle sin saber lo que me espera Afuera veo al indigente al mendigo sin maldad Con miedo realmente de encontrar la verdad La verdad más absoluta es absolutamente incierta Preguntas que se evaden y acabarán sin respuesta Tuercas que se escapan y separan lo que dan Puertas que se cierran ya no puedes ni comprar pan Unos roban por hambre y otros por placer Otros matan sus vidas o vuelven a nacer Y hacer es dar razón a la existencia El mediocre simplemente no alimentará su inteligencia Como buen humano seguiré mis ideales Hallaré muchos rincones y nuevos lugares Bares sin humo no presumo del consumo Me esfumo de mí mismo pero pa' obtener verdades Quiero libertad y no sé dónde encontrarla Querer a una persona no es tan solo amarla Es la magia del capullo cuando crece y a su larva la vida es mala Pero debes aceptarla Por eso yo quiero cantar y decirle a la vida Que ya no hay vuelta atrás Por eso yo quiero gozar Y alcanzar días mejores plagados de relax Política patética que no llegará a nada El poder siempre del pueblo habló de la manada Mañana te levantarás y pensarás que tu vida está hecha Por eso hoy propongo crear brecha Acabarse en la derecha es prestarles atención Someterse al sistema, regalar tu corazón Las navidades no son más que una invención Más que los regalos el amar es mi intención Son simplemente cosas que yo veo Los chavales fuman a escondidas en el recreo Y creo ser reo de esta sociedad Donde tan solo me queda el amor y la amistad Yo no traigo soluciones que te quede claro Tan solo soy uno más dentro de este rebaño Yo ni soy político ni he estado en el paro Y vivir con los míos para mí es mi regalo Y vivir con los míos para mí Tan solo lucha por aquello que tú quieres Por dormir acompañado por tener cuatro paredes La gente que te importa siempre será tu apoyo Que te sacará en la cara e incluso hazte algún escollo Rollo el mío no, el que te da la tele Donde unos cuantos cachitas representan a la plebe Yo estoy orgulloso de ser como soy Un puto canta mañanas, un poco cabrón Andrés de rato y yo, dos personas de verdad Por mucho que nos la cuente no nos van a engañar Utilizamos el sentido y somos bienvenidos Al club de los malheridos que tienen humildad Heridas de guerra se dejaron atrás La chavalería hoy en día solo piensa medio gas Están creando esclavos, culpa del consumismo Donde da igual quien seas, aquí prima el egoísmo No, no podrán contigo Yo les podré parar No, no podrán contigo Juntos hasta el final Juntos hasta el final De igual el camino que elijas El final lo dictamina El mismo tonto aunque no quiera Mis fronteras las separan El pensamiento no tus cestas Donde son tiene carisma por tener cuatro monedas Juntas a verme breda de cara al paredón Luchando por los nuestros hitos a pie de cañón Consejos de platón pa' adquirir conocimientos Y volando a contraviento pa' evitar tu corrupción La corrupción lumínica me impide pegar ojo Mientras que los peces gordos se enriquecen a destajo La gente solo es obvio pa' dormir al ciudadano Pa' poder manipularnos a través del consumismo El cuento es el mismo, el PP que el PP Soe Son putos roedores que visten traje y corbata Que meten toda la calma cuando hicieron la tormenta Y acostumbran a que mientan porque nunca cumplen nada No, no podrán contigo Yo les podré parar No, no podrán contigo Juntos hasta el final No, porque no podrán conmigo ni con nosotros Yo La unión hace la fuerza, eh Juntos hasta el final ¿Y tú qué? ¿Vas a poder? ¿O te van a controlar esos cerdos? Los que están ahí mandando con traje y corbata Levanta el puño y ve con nosotros Y canta y recuerda No, no, no podrán contigo Yo les podré parar No, no podrán contigo Juntos hasta el final Llegados a este punto ya no hay vuelta atrás, no Discupo realidades siguiendo un compás, yo Siento libre mi mano cuando escribe Soy un fugitivo de mis penas imposibles Voy a la playa buscando broncearme Tengo una maca donde poder acostarme Busco camisas, algo para ponerme Estilo propio yo ya, paso de uniformes Inconforme no Siempre seré único a rodillarme ante quien no No seré tu súbdito Mi júbilo se expresa en parajes extraños Quiero días mejores pa' apartarme del rebaño La guarida estudio es lo que está sonando Ha visto mis pasos y como he ido mejorando El tiempo va pasando y no sabemos dónde vamos Buscamos heridas para irlas cerrando Me entra la risa cuando oigo tus canciones Vas de chico malo, falto de emociones Analizo a uno a uno todos tus renglones Busco optimismo y solo encuentro decepciones Sigo a lo mío que es con lo que yo disfruto Sincerándome en mis letras de dos o tres minutos Serás tuto o no, es consecuencia de tu vida Donde habrá momentos en los que estés a la deriva No cojas la priva o por lo menos solamente beber para olvidar No, mejor con tu gente ser decente Me ha hecho tener muchos amigos Pero cuánto de todos ustedes me cederían su abrigo Me miro al ombligo y rechazo la violencia Hubo unos cuantos puños chuto de la adolescencia Mi esencia es mi voz, mi presencia son mis letras Rasguños y brechas son de peleas concretas They try to tell me I'll never make it That was the biggest mistake Cause all a hater do is trying to an angry dude I'll never take the hatin' for granted I'm still standing tall I'm still standing tall And it's cause of y'all It's cause of y'all I'm still standing tall And I ain't ever gonna fall So you better be, better be a hater For the rest of your life For the rest of your life So you better be, better be, better be Me ha 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 Yo veo el destino en la fin de la verdad O tu devras pagar, trouver de nuevas amiguites La fraternité manque, y'a plus d'excuses N'importe où en cherche, y'a que des abus Où vas-tu aller si te manque l'argent ? Que pourras-tu faire quand tu auras un enfant ? Le vent sera la mélodie de n'importe quoi Les gens sont vulnérables quand leur manque la foi Loire sera la prochaine victime Plein d'injustice, le jeu ici, le crime Cime de bonheur, des odeurs, de l'amour La sueur de mon cœur est en marche tous les jours Pour comprendre, on va prendre la main Dire à la vie est stop avec la fin Enfin donc, la vie est un cadeau Je vois dans tes yeux la lumière de l'eau Où vas-tu péter là ? Cherchons-toi, je sais que l'sonde dedans On va tuer les âmes Crie dans la rue, dis non à la violence On va trouver tes larmes On va tuer les âmes Dans chaque instant dedans de ta propre ruine Chante un moment quand tu n'as plus d'estime Vive la vie, sera notre cri Dans un monde meilleur où n'existe plus l'envie Qui t'avait dit que la vie serait facile Tu devras faire face contre les impossibles Invisibles, pas moi, seulement mon cœur Lire mon sourire est égal au bonheur C'est l'heure simplement d'attendre un monde meilleur La sueur fait justice au travail de chaque jour La famille avec toi lutte contre le malheur Et la gloire de la victoire est présente pour toujours Cours à côté de la responsabilité Le silence sera la danse mais de la vérité Tes yeux pleins d'eau, comme ça je peux les voir En direction de l'addiction, non mais si de l'espoir On va trouver tes larmes Cherchons-toi, je sais que l'sonde dedans On va tuer les âmes Crie dans la rue, dis non à la violence On va trouver tes larmes On va tuer les âmes La vie, la vie est comme ça Plein de bons et de mauvais moments Tes larmes font preuve de diverses situations Pour moi, le combat et la lutte sont la clé pour atteindre la victoire Attendre son moment Rendre à son copain Et que la lutte commande Est en manipulation, les gens sont pas déchoués Attends que ton moment soit juste arrivé Prends à ton copain, dis ce que tu penses Joue à l'attaque et jamais sois en défense Ils sont en train de créer un monde sans sourire Où l'espoir disparaît sans pouvoir rien faire Le pouvoir n'est plus dans l'intelligence des livres Mais si dans la main de ceux qui ont juste des terres La guerre et la violence n'arrivent nulle part Et si on les accepte, on reviendra au départ Donc par là, n'est pas la solution Mais si dans un monde où règne l'ambition Verse tes larmes dans une rivière vers la mer Là où tes pensées seront toujours éternelles Regarde la mer, elle est pleine de courage Où tes larmes sont les bas qui arrivent à la plage On va trouver tes larmes Cherchons-toi, je sais que l'sonde dedans On va tuer les âmes Crie dans la rue, dis non à la violence On va trouver tes larmes On va tuer les âmes All round of peace All round of peace All round of peace Pues chingueis Tienes sentido, buscá un abrigo Siente el olvido como lo podrido No haces juzgar para ganar Y estar en tu mente es l사가 en limbo Si estar solo en esa vida No es estar contigo Siento lo que quiero Una sonrisa es lo que pido ¿Quieres probar? Se llama morfina, toca el cerebro y ven andorfinas Tu mente es repleta de buenos, de malos, de polis corruptos o focos cruzados Yo siento mi aliento muy dentro en el centro y el viento es decente Si sube el ambiente con gente pudiente que pase el siguiente No soy el que miente pero el suelo está ardiendo Tengo lo que quiero, yo tan solo quiero esto Me da igual tu ropa, yo me quedo con lo puesto Tienes problemas si juegas con dados, no juego con fuego que ya me he quemado Me elevo al cuadrado hablando de números, bate flipao pues te bajo dos humos No sigo patrones, no tengo normas, letras de gente que tengo que asombras No busco mis sombras, voy que me alfombre y si algo me incordia Pues diré que sobra, pues diré que sobra Pues diré que sobra Soy enfermito, me pongo esquizo, me rizo rizo si no tengo nada Cuentos baratos de monstruos de niños que estás acabado como Ronaldinho Tú vas de estrella, eres un estrellado, puedo ser hater, un mal educado Mi cuerpo ha tocado una cima sin monte, tu nombre es un mote que está más que usado Oigo disparos en tu shit de canciones, me oigo disperso en mi hit de emociones Tú vas de gangster, los seres un malo, gorrita plana, siempre pa' un lado Me he equivocado, lo siento, no creo, hago esta mierda desde aquel recreo Yo soy ateo, no creo en nada, busco tortillas, sigo con mi empanada Si estar solo en esta vida no es estar contigo Siento lo que quiero, una sonrisa es lo que pido Tus besos repletos de curas y sangre, yo ya no me quejo, nunca pase hambre Tus quejas por ligas me hacen bostezar, resuelvo problemas solo pa' probar No soy rapero, primo, no te equivoques, escribo rap a pasar el rato Marco los goles siempre al primer toque, no es que me importe soltar más de un taco ¿Tú quieres más? Ven, te lo doy, puros mis temas, tal como soy Que eres muy bueno, pues me la suda, eres un falso y de eso no hay duda Tú eres de calle con más de una nómina, se comen tus temas, maquetas anónimas ¿Quieres que siga? Ten un consejo, si yo fuese tú, pues voy y lo dejo No, 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 no No, 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 no Cojo mis temas, los oigo me piro, oír mi voz resulta aburrido Pido perdón por mi falta de tacto, no soy abstracto pero ando perdido Busco mi vida, encuentro un reflejo, problemas los justos de eso no me quejo Bostezo en tus temas, de eso te extrañas, jodida calaña que engaña a sus viejos Soy ese tipo que va con camisa, miro tus pintas, mientras la risa Eres real, palmada en la espalda, dedo pulgar, que siga la farra Hablas de tías, de coches, de fama, hablo de sexo, de amor en la cama Elujo, las putas, la droga pa' ti, me quedo en mi casa, soy más feliz Salgo a la calle pa' reivindicarme, votaste el PP, vendiste mi carne Si no hay unión, adiós a la lucha, el pueblo es la fuerza y nadie le escucha Levanto el puño, te saco el dedo, distintas facetas en un mismo ruedo ¿Sigues tu credo? Pues con la suerte, seremos iguales pero tras la muerte Sigo cantando y mientras la risa, ves en mis temas alguna premisa Es evidente, claro que la hay, encuentro a la solo, cacho Julay Soy muy de fútbol, de novia, de amigos, cerveza al mano y brindo contigo Te canto al oído algún estribillo, tú dices, te digo, pardillo Temas distintos, busco rescura, la música un arte, de eso no hay duda A mí me lanzura, cual sea tu nombre, si eres buen hombre estarás a la altura Aparte de todo, no queda nada, un bolo perfecto al que sobran entradas Una puntilla, no quiero entrar, reflejo constante de esta sociedad Bilbao una villa, no es una ciudad, confunde en el término alguna normal Lo dejo caer, lo entiendes perfecto, prefiero el camino que sea más recto No soy un lento, es que no tengo prisa, la vida muy corta, mejor con sonrisa Duermo en mi cama y despierdo en un sueño, la vida muy puta, mejor con empeño Quiero decir, mejor cantar solo, mirarme al espejo haciendo el mocorro El rap, una mierda, si mal de poesía, acercar la gesto con la negrosía La base de todo es la confianza, echarle pelota, luchar con la armada No pasa nada, no envío del fracaso, levanto el puño mirando al ocaso Miro ese sol, como va cayendo, días mejores, mi presentimiento Haz de tu vida un mundo mejor, sonrisas y lágrimas, pero de amor Un gesto de rabia, busco esperanza, aplauso los justos, no busco venganza La vida una mierda, si no hay valores, busca los tuyos y comete errores